México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil, según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos más? Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Las cifras de la página del gobierno... Te voy a dar ahora la información. A ver, la información... Muertes asociadas a COVID, 351 mil. Sí, te voy a dar la información que tenemos, que es de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saqué de su página, señor presidente. A ver. Mira, esto es... Pero, la fuente. Abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por COVID. Esto es lo que profesionalmente, Jorge, debe tomarse en cuenta. Siendo objetivos y con ética. Estos son datos. John Hopkins. Sí, sabes. Por supuesto. Bueno. Bájala. Estos son... Baja, por favor. Presidente, aquí el argumento es si 350 mil muertos... No, 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 no. Es que es muy importante. Es muy importante si puede considerarse eso como un triunfo. Es contestarte a partir de esto, de esta información. Sí. Porque lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No. Las cifras de mi gobierno son estas.